y bueno pachucos pues estamos en una pizzería en de soltepec y así que con esto abrimos el blog y está para repartir estamos justamente aquí en el centro es ahí ya se ve no se llama castañeda y según aquí está una alexa alexa reproduce red velvet reproduciendo de forma aleatoria canciones de red velvet en amazon cuando en tu maldita vida ni en los mejores restaurantes que hemos sido habíamos visto que hay un bueno de esos este parlantes es que no digo porque si no va a empezar a poner cosas que estoy hablando entonces sí o sea de los restaurantes mejores que hemos sido no tienen este tipo de servicio tan exclusivo bueno más que nada como está afuera ya adentro ya te friegas hay música pero aquí está chido vamos a estar aquí afuera bastante como ochentero noventero este asunto de los circulitos pero siempre a gustado y bueno un atardecer bastante chido huele a leña vale gorro y bueno fuera que aquí de la pizza pero no están quemados un cerro yo creo aquí está la parada de los taxis de ese lado tenemos las letras el ese como kiosco ahí se alcanza a ver la iglesia tranquilos estos cables no son de luz este y que otra cosa pues así vamos a darles una pequeña vuelta bueno antes de eso vamos a leer la carta etcétera etcétera al pastor personal 60 chicas 70 mediana 120 y grandes 190 familia 230 y unos 270 obviamente sale mucho más barato que comprar alguna de marca famosa y pues aquí de varias de varios sabores que hay carnes ensaladas hamburguesas bebidas no nada más pizza ensaladas entre mesa postres promociones digo hay este si quieren venir pues pueden checar antes de venir su carta en internet supongo que tiene no tezontepec de hidalgo y tezontepec de al dama hidalgo no sé muchos le llaman nada más tezontepec las cartas están chidas es mejor mejor que mi carpeta de esa de clausura de graduación de la primaria me llevo vamos a ello vamos a entrar un poquito rápido a la iglesia se supone que iba a grabar en las letras y aquí está muy muerto muy muerto lo que son esas cositas me gustó no me ahorita las enfocamos no vemos silencio y entremos a la iglesia está más chida todavía la de presas del blog pasado la de presas del blog ¡Suscríbete al canal! 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 No pude agarrar una toma como con las letras porque, pues no, esta medio... medio cáñol, osea, sigue habiendo gente pero bueno, así pasa entonces, pues, vendremos otra ocasión A grabar un poquito más Que como que lo principal Pues ya está, ¿no? Ah, miren esta cosita, está chida Siendo presidente Nada más apenas si se ve Un paso a la cultura Me parece que se llama De 2012 Está chido, está como Hecho de metal Me parece que es bronce o no sé qué sea Cobre Y está hecho como en forma de hojas De maguey y también Como la cara de nopal Está bastante chido El nopal, el maguey El terreno de Valle de Mesquitas Sabeleir